Mamá, ¿me puedes contar un cuento? Había una vez, tres chanchitos que salían a pasear con Blanca Nieve. Mamá, tú sí que no sabes contar cuentos. Mejor busquemos ayuda. Si eres guionista y sabes contar buenas historias infantiles, te invito a que juegues con nosotros. Si tienes una casa productora y eres un gran creativo, ven y presenta tus propuestas. Y si estudias en la Facultad de Comunicación de tu universidad, ¿qué esperas? Pide la ayuda a tu becano y participa con nosotros. Inscríbete del 1 al 30 de abril en nuestra web www.mundoveoveo.gov.es